Código Político ¿Número de paro? 40 ¿A quién? Desde la vuelta de la democracia Efectivamente Paro número Seguimos con los numeritos Paro número 1 Para Macri Después de Paro número 15 meses 15 meses 57 minutos Paro 40 Paro 1 16 meses 16 meses Fueron 9 Alfonsín Y 3 de la Rúa Esto fue Los que recibieron Sacando Hablando de gobiernos no peronistas Pero Alfonsín y de la Rúa Tuvieron paros antes del año De la Rúa a los 3 meses 9 y 3 9 y 3 O sea que Mucho número Yo creo que dentro de 10 gobiernos no peronistas Sí Va a haber un mandato completo Sin paros Ahí está Y nosotros vamos a estar acá comentándolo Lo dudo Un poquito difícil Lo dudo Lo dudo Está el Ministro de Trabajo Jorge Triaca En el estudio Mil gracias Venirse al final de un día Como este Hasta acá Es un trabajo Para el Ministro de Trabajo Gracias por acompañarnos Y también claro Héctor Daer Que desde muy tempranito Es uno de los Miembros del Triunvirato Que conduce la CGT Desde muy temprano Estuvo en los medios Muy temprano Diciendo que el paro Había sido contundente Haciéndole el aguante Al paro Que tenía poco para Un paro para mostrar en la tele Medio difícil Porque es Gente que no está Bueno Hubo matices Hubo gente No de parte de la CGT Porque la CGT No movilizó No llamó a ninguna movilización Pero Los sectores Hubo sectores de izquierdas Piqueteros Que movilizaron Si señor Y que se fajaron un poquito Bueno De esas cosas Vamos a estar hablando esta noche Con el Ministro Triaca Con Héctor Daer Esperemos Vamos a contar Algunas cosas propias Nuestras Que tenemos algunos Datitos finales del paro La evaluación De la CGT Que el paro fue muy importante La evaluación del gobierno Que el paro fue importante Pero que Fue decisivo Por la decisión del transporte Esta es la superficie Ahora vamos a charlar con ellos Esas evaluaciones De si fue más grande Fue más chico Igual que las marchas Hay más gente O menos gente Fue un paro Tuvo un impacto Sin duda Importante Y ya está Después Van a seguir hablando O de acá Además no hablan más Y que se cascotean Este es un tema Para preguntar ¿Cómo sigue? Y hablando de marchas Vamos a hablar un poquito De la marcha del sábado De las marchas En todo el país Unas cuantas El sábado La que más se vio Fue la del placer mayo La del interior Mucho más en el interior Las marchas De apoyo al gobierno De todo Sí Pero básicamente De apoyo A ver Decir que no querés más a Cristina Es una manera de apoyar a Macri Pero podés no querer más a Cristina Y no estar con Macri también Y también puede ocurrir No es lo mismo Bien Puede haber intensidad De amores y odios también También Somos un país De gente apasionada Por el fútbol Y la política Nada más Sí Ninguna de las cosas Nos va bien Pero no importa Continuemos Vamos a charlar un ratito también De el aterrizaje inesperado De Martín Lustó De vuelta en la política interna argentina Dejando la embajada en Washington Vamos a charlar de eso Bueno Vamos a charlar un poquito A competir capital Sí Muy bien Con perspectiva de Sí Va más Lustó va más Vamos a hablar de la De la gobernadora Que no está bien No, la gobernadora de los docentes La viene llevando muy mal No adelantemos más que eso No, no Está complicado Esto es El panorama de la gobernadora Y los docentes Sí Bueno No metamos miedo Empecemos a hablar con A ver Vamos ¿Qué te parece? ¿Cómo le va? Bien Bien ¿A qué le arranco hoy? Hoy Bueno Me desperté a las 6 Menos 4 6 menos 20 Para Empezar a leer los diarios Y Salí de casa A las 7 de la mañana Perdón Una pregunta indiscreta ¿Lee los diarios en papel O en la computadora? Me llegan en papel Sí Pero desgraciadamente La tablet Me generó una adicción Que me despierto A las 4 de la mañana Y leo los diarios O sea Está en la categoría De hombre moderno No sé si moderno O sujeto a esta modernidad Que la verdad Que no sé si hace bien ¿No? Porque ahora por ahí Soy capaz de esperar Un ratito Y A ver qué dicen los diarios Y empezar a bajar los diarios Y leerlos Cuide su salud Bueno ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Primero Digamos Resaltar Que la medida Todo un acompañamiento Importante ¿No? Nosotros Le planteamos El adjetivo Contundente Porque creemos Que Que fue así Digamos No vale la pena Plantearse Un 2% más Un 10% más Un 10% menos Digamos Esto Es de acuerdo A los brazos Del pescador Pero Creo que Hay que tomar Una Visión objetiva Esto Trascendió A los A los Trabajadores Hubo sectores Del comercio Sectores De la pequeña Y mediana Empresa Que coincidieron Con los reclamos Que estamos planteando Y si se toma Objetivamente Lo que sucedió Hoy Y la dimensión Que tienen Cada una De las acciones Y reclamos Que se le vienen Generando al gobierno Creo Que tendríamos Que tener Un diagnóstico Más preciso Y ver la forma De encontrar Un camino Para generar Las modificaciones A la política Económica Que En nuestro decir Y en nuestra verdad Que por ahí No es la única Y estamos dispuestos A discutirla Están llevando A una caída De la actividad Económica Con consecuencias Sobre el empleo Sobre la pobreza El poder adquisitivo Y demás Que genera Una espiral Descendente De la sociedad ¿No? De ver Usted no ve Como han dicho Algunos economistas Que la economía Terminó de caer Como usted dice Caída de la actividad Económica Sin duda El año pasado Fue muy grave Y probablemente En términos de consumo También En el mes de febrero Por ejemplo Pero dice que la actividad Sin llegar a los niveles De principio del 2016 Está cada mes Creciendo un poquito Por ahí no lo suficiente Para que la gente Lo note en el bolsillo Y en la vida cotidiana Pero ustedes ¿Qué datos tienen? Bueno, pero hay que ver Cuál es La versión objetiva De todo esto ¿No? Es verdad que bajaron Las importaciones Pero las importaciones De productos Para insumos De productos Que se producen En el país Bajaron un 7% Y aumentaron El 10% Las importaciones De los productos Terminados De los bienes de uso Tenemos un movimiento En crecimiento Porque se vendieron Muchos más autos Autos Motos La incidencia De los autos De producción nacional Fue mucha mejor Menor Y eso trae Consecuencias Graves ¿No? Digamos La industria Es verdad que no todo A la industria automotriz Le pega Por el mercado interno Sino por lo de Brasil También Pero la realidad Es que aumenta El consumo La venta de vehículos Y no aumenta la producción No cae la producción Entonces De la macroeconomía Seguramente Hay desajustes Que tienen que ver Con Que tuvimos Una devaluación Impresionante En diciembre del 2015 ¿No? Tuvimos el 42% De inflación Y el dólar Vale lo mismo Entonces O O vemos El mapa total Y vemos Cómo podemos plantearlo O me parece Que las dificultades Van a subsistir Y después Lo otro que decimos Es Hay que tomar Dos recaudos ¿No? Uno Posibilitar El crecimiento Del poder adquisitivo ¿No? Volver a A potenciar El mercado interno Por un lado Y por el otro lado Tener una administración Del comercio exterior Eficiente Que permita También tener Un marco De protección Sobre los productos Que se hacen En nuestro país Ahora usted Con el diagnóstico Y la descripción Que hace Obviamente Usted está En un lugar En una vereda Política El gobierno Está en otra Pero digo ¿Usted cree Que hay Que hay Algún No digo En la globalidad Porque es muy difícil Porque si no Usted no sería posición Sería gobierno Pero ustedes Creen que hay Algún lugar De convergencia Posible Nosotros 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 Aspiramos A que si tenemos Un mapa objetivo De lo que está sucediendo Que no es El mapa Quizás De un powerpoint De oficina No Es el mapa De la realidad Si tenemos El mapa objetivo Creo que tenemos Que entender Que tenemos Que transitar Caminos A modificar Algunas cuestiones Importantes De la política Económica Digamos Si no Vamos a estar Siempre Girando alrededor De lo mismo Y no siempre El crecimiento Tiene desarrollo Sustentable ¿No? Porque aparte Digamos De entrar En la En esta Dicotomía De decir Bueno Si yo traigo Las cosas De afuera Valen más barata Y eso me trae Consecuencias sociales Digamos Lo único Que vamos a generar Es un país Muy chiquito Para las ¿No? Con una matriz De producción primaria Solamente Y todo el resto De la población Después Nos vamos a saber Qué hacer Dale Dale Usted tiene Algunos años Caminados En esto De la política De la política Sindical ¿Alguna ¿Usted recuerda Que algún gobierno Haya cambiado Su política Económica Por las buenas? No sé Si por las buenas Bueno De hecho Llegamos A una medida Que Que significa Un paro De actividades ¿No? Y esto Tuvo que ver Para hacer notar Que el reclamo Era colectivo Y que no solamente Era Un reclamo Y una queja De un sector Corporativo De la sociedad ¿No? Nosotros Nos estamos Diciendo Digamos Nosotros Primero no gobernamos Somos respetuosos De la democracia Y que el 10 de diciembre Del año 2015 Asume un gobierno ¿No? Que tiene un mandato De cuatro años Lo que nosotros decimos Es Hay determinadas causas ¿No? Que son producto De políticas Que Vuelvo a repetir Digamos No dieron resultados O no dieron resultados Esperados Digamos Los 52 mil Puestos de trabajo Menos En el sector industrial Este es un dato Del SIPA Es un dato oficial ¿No? No tienen No tienen todavía Posibilidades De reinsertarse En otros sectores De la economía Digamos Que las perspectivas Pueden ser Posibles Y demás Bueno Ojalá Ojalá que sea así Ahora La realidad Es la que tenemos La realidad Es la que tenemos ¿No? Tenemos Una postergación Permanente De cumplimiento De las expectativas Que se generan Cosa que no es bueno En la No es bueno Para la sociedad ¿No? Que nos digan Resolvemos esto Arreglamos con los fondos Y resolvemos el tema El primer semestre El segundo semestre El primer trimestre Y creo que esto Va quemando Etapas Sin Sin concretar Las expectativas Que se generan Y la verdad Que el Movimiento Obrero Nunca va a ir En favor De matar La esperanza De la sociedad ¿No? Por eso Lo que pedimos Es Recapacitar ¿No? Por supuesto No es solo un tema Que le Que hablamos Con el gobierno Acá también Tienen que Recapacitar Los sectores Empresariales Que fueron Los que abrieron La puerta A toda esta Cuestión De De desempleo Y de De despidos Que se generaron Durante los meses De enero Y febrero Ahora Ustedes A ver El mes de De marzo Fue un mes De mucha presencia Social Mucha presencia Callejera Ustedes fueron Protagonistas De una marcha Fueron Ahora son Protagonistas De un paro La CTA Hizo una movilización Los docentes Hicieron dos movilizaciones Digo Supongo que usted Tiene una lectura De eso ¿Tiene una lectura De la movilización Del sábado pasado? Si Por supuesto Por supuesto Primero Nada reprochable Es un acto Democrático De la misma manera Que los demás Que los demás ¿No? Primero Digamos Pongamos en el mapa Eso Porque si no Armamos dos Argentinas Primero eso Después Digamos Hay gente Que le va bien En este En este Proceso Digamos Nosotros creemos Que es un sector Más pequeño Que al que Está vulnerado Por estas políticas Y después Hay mucha gente Que tiene Todavía la esperanza En este gobierno Y cree que Vale la pena El apoyo El apoyo De esto Lo único Que yo quiero Correr a un costado Es cuando Se plantea El tema De la democracia ¿No? Digamos La democracia No está en juego Acá no hay Ninguna Conspiración Ni golpista Ni desestabilizadora Dice de la que Ustedes participen Por lo menos No, no Es que no No hablemos De los grupos Minúsculos Porque si no Le damos Entidad Y le damos Mucha más Flaqueza Al desarrollo Democrático De nuestro país Que el que tiene Porque si Todos los sectores Mayoritarios Defendemos La democracia Y damos Muestras De defender La democracia Me parece Que por ahí Ese tipo De discusión Le genera Flaquezas ¿No? Y esto es lo que Yo quiero Descartar De Cuestiones Que se plantearon Ahí ¿No? Digamos Esto Yo tampoco Quiero agarrar Y montar Sobre todo Una movilización Un cartel Que diga Bien muertos Están los desaparecidos O esas atrocidades Que son Cuestiones individuales Equivalente A los vándalos Que se subieron Y rompieron El atril En el coso Nada más Que de un lado Y del otro O lo que fueron Con el cartel Del helicóptero Algunas De las marchas Por supuesto Digamos Los extremos Los extremos Siempre coinciden Para perturbar La acción De los que queremos Racionalmente Expresarnos ¿No? Antes de empezar El programa Dos minutos antes Cuando llegó El Ministro De Triaca Ustedes se saludaron Acá a las cámaras Creo lo habrán tomado En algún momento Es bastante curioso Y le agradecemos A los dos Que hayan estado acá Y se hayan saludado Como corresponde Civilizada Y educadamente Amablemente Antes de empezar Un programa De televisión ¿Qué se dijeron? Porque nosotros Cerquita no estábamos No, bueno Con Jorge Nos conocemos Hace muchísimos años No fuimos pares En la cámara El respeto El respeto que uno tiene Va más allá De a veces Debatir y discutir No tener la misma visión Y el mismo Y el mismo diagnóstico Sobre la realidad No, lo que nos cruzamos Nos dijimos Que bueno Que hay que empezar A hablar Y que hay que empezar A debatir este tema ¿Y usted lo ve al gobierno Dispuesto a hablar? Yo creo que dispuesto A hablar Estamos todos Lo que hay que hacer Es tener capacidad De Una capacidad De mirar Con claridad Y objetivamente Lo que nos está pasando Y a partir de ahí Dialogar Y después Los compromisos Tienen que asumirse No podemos tener Fracasos Como los que tuvimos Anteriormente Donde Por ejemplo Los empresarios Y bueno El acuerdo Antide despido No lo cumplen Los empresarios Y el Estado O el gobierno Fue que miró A ver Cómo se desarrollaban Las cosas ¿No? Pero Digamos Me parece que La discusión Es mucho más profunda Es la discusión De la matriz De país Que vamos a tener Adelante Nosotros Queremos ver Cómo avanzan Las discusiones Del acuerdo Del Mercosur Con la Unión Europea Porque eso también Nos puede dejar En un moño Para todo Perdón Ustedes Y usted está planteando Temas De fondo Sí Ustedes hablan En nombre Del sindicalismo O también Estos O la sombra Se extiende Al propio Peronismo Que hoy Es un abanico Difícil De comprender Yo Le voy a contar Le voy a contestar Con una definición Por la cual Fuimos a la unidad Del movimiento obrero En el país La dispersión Política Y la dispersión Sindical Que existía Antes del 22 De agosto No permitía La interlocución Social Y construimos La unidad Del movimiento obrero A partir De la unidad De la CGT Que después Convocó Movimientos sociales Y demás sectores Para tener La interlocución Social Ese es nuestro rol Más allá De tener Afinidad Con Con el peronismo Muchos O con otros sectores De la política Otros compañeros Nuestro rol Es ese Es cubrir Un abanico De representación De los sectores Sociales Que hoy Están Digamos Más Más desprotegidos Gracias Gracias Viste que veníamos Con los numeritos Hoy Te digo un numerito 111 Otro más 111 111 Segundos Si se fueran 111 minutos Nos vamos 111 segundos Para encontrarnos Con el Ministro Roderick